Muy bien, Kelly, José, Sara, Hernán, and Luz. La opción correcta es aren't. They aren't Spanish. Ellos no son españoles. They aren't Spanish. We are going to erase. Vamos a eliminar y a continuar. Bueno, acá ya terminamos. Bye, bye. Ok, vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a eliminar esto. Vamos a hacer dos ejercicios acerca del verbo doy para poder continuar con el siguiente tema. Bien, entonces ya les vuelvo a compartir la pantalla. Voy a abrir los ejercicios para que podamos desarrollarlos acá todos juntos. Por el momento, si tienen alguna duda o pregunta, la pueden hacer en el chat. Ok. Bye. No questions. So, now I'm going to share you the screen. Les voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si la están viendo. Ok, tenemos un ejercicio. Acá tenemos un niño, ¿sí? Unas imágenes y unas oraciones. Nos falta elegir el verbo doy conjugado que corresponde al pronombre. Exercise number one. I am Michael. Yo soy Michael. Number two. You, my brother. You, my brother. What is the correct answer? You are my brother. Very good. You are my brother. Let's remember the microphones. Now, he, my father. He, my father. He is my father. She, my mother. She, my mother. She is my mother. Ella es mi madre. Él es mi padre. Tú eres mi hermano. Yo soy Michael. Yes. We, cousins. We, cousins. Cousins. Primos. Nosotros. Primos. We are cousins. Nosotros somos primos. You, my aunt. You, my aunt. Aunt. Tías. You are my aunt. Ustedes son mis tías. Yes. And finally, they, they, um, are, is, my grandparents. Mis abuelos. My grandparents. They, my grandparents. They are my grandparents. We are going to check all of them correct. Okay. We are going to continue with the second exercise. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Now, look. This is more, this is easier. It's more fácil. I am. Yes. You. What is the correct option? You. You are. He. Yes. She. Yes. It. Is. We. Are. You. Are. They. Are. And we are going to check. Estos ejercicios están en la presentación, ¿sí? Estas presentaciones se las haremos llegar a ustedes. Estamos en proceso de subirlas a las plataformas. A las clases, ¿sí? Y esto, entonces, para que practiquemos. Okay. Ya hemos terminado el verbo to be. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de este tema, la podemos hacer en este momento para poder continuar con el siguiente tema. ¿Sí? So, we have already finished the verb to be. We are going to continue with another topic. Vamos a continuar con otro tema. So, no questions. No questions. We are going to continue with this topic. Les voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisen que estemos viendo la pantalla. El tema que vamos a ver se llama Possessive Adjectives. Adjetivos posesivos. Possessive Adjetivos posesivos. ¿Sí? ¿Estamos viendo la pantalla? Okay. Perfecto. So, vamos a ver los adjetivos posesivos. Este es el tema del día de hoy. Vamos a eliminar esta notación y vamos a continuar. Bueno. En la parte de la izquierda tenemos una columna con los pronombres. Pronombres sujetos o subject pronouns o simplemente pronouns. Pronombres. ¿Sí? Tenemos I, you, he, she, it, we, you, they. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. ¿Sí? En la parte de la derecha, on the right, we have the possessive adjectives. Tenemos los adjetivos posesivos. Tenemos que para cada pronombre hay un adjetivo posesivo. ¿Sí? Para cada pronombre está su correspondiente adjetivo posesivo. So, we are going to erase this. I, my, you, your, he, his, she, her, it, it, we, our, you, your, they, their. Ok. Voy a repetir solo los posesivos. My, your, his, her, it, our, you, their. Ok. Ahora, para qué nos sirven los adjetivos posesivos, vamos a ver esto. Voy a tratar de ponerlo en un color que se vea por si nos saltamos acá en la parte negrita. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. I and my. Yo puedo decir my computer. My computer. Bueno, eliminemos esto y lo ponemos más bien acá, en este ladito de acá. My computer. Mi computador. Mi computador. ¿Sí? El adjetivo posesivo para el pronombre I es my. Yo no puedo decir I computer. No, porque estaría diciendo yo computador. No. My computer. ¿Sí? Ahora vamos a decir tu computador. Decimos your computer. Tu computador. Vamos a decir el computador de él. El computador de él. Yo digo his computer. Ahora voy a decir el computador de ella. El computador de ella. Yo digo her computer. Her computer. Now I'm going to say el computador de eso. Yo digo its computer. El computador de eso. Voy a decir nuestro computador. Nuestro computador. O sea, el computador de nosotros. Nuestro computador. Yo digo our computer. Ahora voy a decir el computador de ustedes. El computador de ustedes. Your computer. El computador de ustedes. Y voy a decir finalmente el computador de ellos. El computador de ellos. Their computer. Yo tengo que utilizar los adjetivos posesivos para expresar que una persona tiene algo. Yo no puedo utilizar los pronombres porque estaría diciendo I, computer, yo, computador, tú, computador. No. Tengo que utilizar los adjetivos posesivos para hablar bien. ¿Sí? Questions. Doubts. Questions. Preguntas, dudas acerca de los adjetivos posesivos. No questions. Ok. Perfect. So. Vamos a continuar. Vamos a ver una serie de ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver una serie de ejemplos. Vamos a eliminar todo esto de acá. Vamos a continuar. Tenemos acá. It is a pencil. Eso es un lápiz. ¿Sí? Y acá tenemos. It is his pencil. Eso es his pencil. Quiere decir el lápiz de él. ¿Sí? Eso es el lápiz de él. O es el lápiz de él. ¿Sí? Eh, his pencil. Recordemos que his va para el pronombre he. Pronombre he. ¿Qué quiere decir? Él. Acá tenemos un niño. Entonces, es el pronombre he. Y el pronombre he. El adjetivo posesivo es his. ¿Sí? Seguimos acá. Tenemos una niña. Una mujer. Yes. So. El pronombre es she. Y el posesivo de she is her. It is her pencil. Eso es el lápiz de ella. Yes. It is her pencil. Eso es el lápiz de ella. Questions about this. Pregúntase acerca de esto. Questions about this. Ok. So, we are going to continue. Vamos a continuar. Vamos a eliminar estas anotaciones. Seguimos. It is a book. Eso es un libro. It is her book. Eso es el libro de ella. Her book. Podemos ver que el cuadrito amarillo está señalando a la niña. O sea, esta es la opción correcta. Yo no puedo decir esta porque no tengo un niño. Tengo una niña que es she. Y el posesivo es her. It is her book. It is her book. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a tratar de que no se vea la respuesta. Ay. No. Yo creo que le vieron. El contrarre. Bueno. Tenemos acá un niño. Ay. Voy a tratar de bajar un poquito más. No. Ya se ve la respuesta. Bueno. Hagamos este ejercicio. El siguiente, sí. Lo hacemos cabo. It is a lunch box. Eso es una lonchera. ¿Sí? Una especie de lonchera. Acá tenemos la imagen. Lunch box. Vemos que la opción correcta es it is his lunch box. Eso es la lonchera de él. Yo no puedo decir esta opción porque esto corresponde a una mujer. It is her lunch box. Sí. Vamos a eliminar. Y acá sí. Voy a tratar de que no se vea la respuesta. Bueno. Tenemos la siguiente frase. It is a jacket. Eso es una chaqueta. Y tenemos una niña. Vamos a decir, eso es la chaqueta de ella. ¿Cómo nos quedaría la frase? ¿Cómo nos quedaría? Voy a estarlos leyendo por acá. Very good, Valentina. Very good, José, pero sin la palabra A. It's her jacket. Sin la palabra A. Yes, no problem, José. Very good. So, la respuesta correcta es... Vamos a eliminar estas anotaciones para poder bajar. It is her jacket. Esa es o eso es su chaqueta o la chaqueta de ella. ¿Sí? Continuamos acá. It is an apple. It is an apple. Eso es una manzana. It is his apple. Eso es la manzana de él. O es la manzana de él. ¿Sí? Es la manzana de él. Continuamos. Esta de acá, vamos a hacerla juntos. It is a car. Eso es un carro. Y vemos que acá tenemos un señor. Es un hombre. ¿Cómo nos quedaría la oración? La oración completa. The complete sentence. Very good, Luz. Very good, Valentina. Yes, correct. Sara es sin la A, sin la letra A. Very good, Jose. Yes. So, nos quedaría de la siguiente manera. It is his car. Eso es el carro de él o es el carro de él. It is his car. The correct one. Now this one. It is a cup. It is a cup. Eso es una gorra. Y tenemos una niña. ¿Cómo nos quedaría la frase? Very good, Valentina, Luz, Sara. Recordemos que va sin la letra A. Yes, Jamie, pon atención porque no podemos repetir dos veces. Es is, is, ¿sí? Solamente una vez. Entonces, tenemos. It is his car. Muchos estamos como cometiendo el error de poner A en las respuestas. Vemos que en las respuestas no está la palabra A. Eso es una gorra. Eso es, quiere decir, la gorra de él. Sí, la gorra de ella. La A no está ni acá, ni acá. ¿Sí? No están en las respuestas. Entonces, esta A no la podemos poner ahí. La A no va. Yes. Ok. Ahora tenemos unas series de diálogos. Vamos a leerlos. I have a ball. Yo tengo un balón. It's my ball. Es mi balón. Acá podemos observar, podemos observar el posesivo, my. Es mi balón. It's my ball. Yes. We are going to continue with the dialogues. Look at this. You have a ball. Tú tienes un balón. It's your ball. It's your ball. Es tu balón. Yes. We are going to continue. He has a ball. Él tiene un balón. It's his ball. Es su balón o es el balón de él. ¿Sí? We are going to continue. She has a ball. Ella tiene un balón. It's her ball. Es el balón de ella o es su balón. Now, this one. It has a ball. It, recordemos que es para animales o para objetos. En este caso nos estamos refiriendo al perrito. ¿Sí? It has a ball. O sea, el perrito tiene un balón. Es its ball. Es su valor. La pronunciación de esto, it's, y de esto, it's, es la misma. Pero la escritura es diferente. Recordemos que este it's, este de acá, es el pronombre posesivo, el adjetivo posesivo del pronombre it. ¿Sí? Ok, we continue. We have a ball. Nosotros tenemos un balón. It's our ball. Es nuestro balón. It's our ball. We have a ball. It's our ball. Now, this one. You all have a ball. Esto significa, todos ustedes tienen un balón. That's your ball. Ese es su balón o el balón de ustedes. ¿Sí? El balón de ustedes. Ok. Now, this one. They have a ball. Ellos tienen un balón. It's their ball. El balón es el balón de ellos. They are ball. Es el balón de ellos. Ok. Before doing this exercise, antes de hacer este ejercicio, que es muy fácil, vamos a aclarar dudas. We are going to clarify doubts. Questions. Do you have questions? Tenemos preguntas. Questions or doubts? O dudas? Questions or doubts? No questions? Ok. Alright. So, bueno, una pequeña aclaración. Cuando vayamos a responder no, en algunos casos, o sea, la palabra no solita, la palabra no solita escribe como en el español. No. ¿Sí? Cuando la vamos a decir solita. Cuando la vamos a decir acompañada de otras cosas, ya cambia. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pregunto, do you have questions? ¿Pueden responder simplemente no? ¿Sí? Sin la T. O sea, la T, en este caso, no la podemos utilizar. Ya vamos a ver más adelante en qué contextos la utilizamos. ¿Sí? Cuando tenemos ya frases completas y esto. Pero si vamos a responder simplemente no, eso lo ponemos no. Y ya. Una pequeña corrección. Ahí. Ok. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio. Es muy fácil. Voy a poner esto un poco más pequeños de esta imagen. Ay, creo que no se puede. Bueno. Ahí alcanzamos a averiguar. Ahí. Yes. Ahí está bien. Ok. Tenemos en la parte de la izquierda los pronombres. Entonces, tenemos a las afueras del cuadro las opciones, los adjetivos posesivos que van a ir acá. Ustedes me van a responder pronombre, adjetivo posesivo que corresponde, pronombre, adjetivo posesivo que corresponde y así sucesivamente. Yes. So, I, you, he, she, she, it, we, you, they, what is the correct possessive objective? You are going to answer on the chat, please. Respondemos en el chat, please. Por favor. Very good, lady. Very good, Jamie. Luz. Yes, wait. Wait a second. Very good, Luz. Luz median and Luz piedad. Correct. Very good, Jamie. Yes, lady. Correct. Ok. Now we are going to answer together. Vamos a responder juntos. Voy a ver si acá abajito están las respuestas. Ah, no, no están las respuestas. Entonces, voy a ponerlas. So, I, my, you, your, he, He, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Sí, así nos debe quedar el cuadro. Ok. We are going to raise this. Vamos a eliminar esto de acá para poder continuar. Ok. Look at this. Vamos a analizar muy bien estos ejercicios que siguen. Tenemos, tenemos una imagen acá, ¿sí? De un personaje, de los Simpsons. Vamos a analizar si es una mujer, si es un hombre, si es una sola persona o si son dos personas. ¿Sí? Vamos a analizar primero la imagen. Ahora vamos a leer. Esto es la bicicleta o esa. Esta es la bicicleta de Lisa. Esta es la bicicleta de Lisa. ¿Sí? Vamos a decir es su bicicleta. It's her. It's her bike. Esto quiere decir es la bicicleta de ella o es su bicicleta. ¿Sí? Esto es lo que vamos a seguir haciendo con las siguientes imágenes. Voy a hacer el siguiente ejemplo. Yo también lo voy a hacer. Y en los siguientes ustedes me van a responder. Entonces, tenemos acá. Yo tengo un saxofón. ¿Sí? Soy yo la que está hablando. I. It's saxofón. Es, entonces voy a decir, es mi saxofón. It's my saxofón. ¿Sí? Tengo que leer muy bien y saber qué pronombre estamos utilizando. En este caso tenemos la imagen de Lisa, pero en este caso yo, I have a saxofón. Esto quiere decir que yo soy la que tengo el saxofón. ¿Sí? Voy a erase this. Vamos a eliminar esto. Y seguimos. Look at this. That you have a donut. Papá, tú tienes una dona. Tú. It's donut. Es dona. Vamos a responder cuál es la opción correcta en el chat. Please. Ok. Bueno. Vamos a recapitular un poco. Vamos a analizar la imagen, ¿sí? Pero aparte de la imagen también tenemos que analizar la oración. Acá estamos utilizando el pronombre you. That you have a donut. Papá, tú tienes una dona. Entonces lo correcto sería decir, it's your donut. Es tu dona. Sí. Es tu dona. En este caso la opción correcta es your. It's your donut. Es tu dona. Yes. Ok. Continuamos. Acá tenemos the dog. Yes. The dog has a bone. El perro tiene un hueso. Bone es hueso. Vamos a decir que es el hueso del perro. The dog. O sea, it. ¿Sí? ¿Cuál es el posesivo de it? Very good. Luz piedad. Yes. Entonces, vamos a eliminar todo esto. La opción correcta es it's. The dog has a bone. El perro tiene un hueso. It's its bone. Es su hueso. O es el hueso de eso. Pero eso nos estamos refiriendo al perro. Yes. It's its bone. Vamos a continuar. Look at this. Bart and I have a sister. Bart y yo tenemos una hermana. Es hermana. O sea, Bart y yo. Bart y yo. Quiere decir nosotros. We. ¿Cuál es el posesivo de we? Very good, Luz. And Sarah. And Jamie. And Jose. Yes. It's our sister. Es. Es. Nuestra hermana. Yes. It's our sister. Vamos a eliminar acá. Y a continuar. Bueno, acá tenemos un ejercicio que es un poco larguito. Pero es. Muy útil. Voy a poner esta. Esta tablita. Voy a ponerla por acá. Ok. Es muy sencillo. Es muy sencillo porque si ustedes ya se prendieron la tabla. Va a ser demasiado sencillo. Acá tenemos un pronombre. El pronombre hay. Simplemente en la. En la línea vamos a poner. El posesivo de ese pronombre. Por ejemplo. Número uno. I dog. O sea. My dog. Mi perro. Yes. You house. Puedo decir tu casa. Entonces digo. Your house. Sí. He. ¿Cuál es el posesivo de he? Lo voy a poner acá. He. His cat. Yes. Número cuatro. Vamos a hacer la número cuatro. Voy a estar revisando en el chat. Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Very good, Valen. Very good. Luz, José, Luz, Piedad, Jamie. Yes. My back. Mi moral. My back. Número cinco. She. Peek. Peek es cerdito. Un cerdito. O sea. Her peak. El cerdito de ella. Yes. Número seis. It. Tail. 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 Quiere decir cola. La cola de un animal. Yes. So. It's tail. Número seis. Ball. Balón. Pelota. So. You're ball. Número seis. Pen. Lapicero. My pen. Número seis. She. Pencil. Lápiz. Her. Pencil. Número seis. We. School. O sea. Our. School. Nuestra escuela. Eleven. Eleven and twelve. Once y doce. Las voy a estar revisando. Copienme la oración completa, por favor. Once y doce. Eleven and twelve. The complete sentences. Very good. Jose. Jamie. Hernán. Yes. Luz. Yes. Lady. Yes. Yes. Luz. Luz. Luz se me adelantó mucho, pero sí, está bien. Entonces, continuemos. Your car. Your car. Their house. Her flower. His leg. Ahorita leemos todas las oraciones y las traducimos. Sí, aclaramos el vocabulario, pero sí, aclaramos el vocabulario, pero si ustedes me preguntan, como yo les dije que me preguntaran vocabulario, ¿sí? No, qué significa, no, qué significa, no, ustedes ya saben cómo preguntar eso en inglés. I cake. I cake. My cake. My cake. They kite. Their kite. They balloon. Their balloon. You birdie. Your birdie. Your birdie. They pet. Their pet. I own. My own. She rose. Her rose. He plane. His plane. He train. His train. Ay, estamos aquí un poquito pegados. And they school. Their school. I vet. My vet. Their dock. They dock. They dock. So, their dock. You plate. Your plate. They tiger. Their tiger. She monkey. Her monkey. We hand. Our hand. You back. Your back. It. Pit. It's pit. Pit pose. It's pose. We shoes. Our. Our shoes. It legs. It's legs. And finally, she school. Her school. Ok. So, las voy a leer en inglés todas. Vamos a leerlas. Y si tienen preguntas acerca de vocabulario, me preguntan con la pregunta exacta en inglés. Yes. So, my dog, your house, his cat, my back, her pee, its tail, your ball, my pen, her pencil, our school, your car. Eh, I wait a second. Vamos a señalar mucho. Your ball, my pen, her pencil, her pencil, your car, their house, her flower, his leg, my cake, their kite, their balloon, your beer day, their... Their pet, my own, her rose, his plane, his train, their school, my vet, their dog, your plate, their tiger, her monkey, our hand, your back, its teeth, its paws, our shoes, its legs, her school. Ok. So, questions about vocabulary. ¿Preguntas acerca del vocabulario? Questions out. What is the meaning of legs? Very good, Jamie. So, legs significa piernas, en este caso, su pierna, o la pierna de él, pero legs, por ejemplo, en la número 35, significa patas, las patas de una mesa, ¿sí? O sea, its legs, las patas de eso, ¿sí? En la número 35, pero en la número 14 ya quiere decir una pierna, la pierna de él, ¿sí? More questions, more questions. How do you say pose in Spanish? Pose, garras. Pose está... Ay, ¿en qué número está pose? 33, pose. Pose, garras. Yes. More questions, more questions, que ya me voy. Sin dos, 57, ya se nos va a acabar la clase. More questions. Cake, how do you say cake in English? Ah, cake in English es cake. O cake in Spanish, Jose. Cake in Spanish. Cake in Spanish es pastel. ¿Sí? How do you say cake in Spanish? Yes. Cake in Spanish, pastel. Ok, chicos, la siguiente clase volvemos a retomar este ejercicio y aclaramos más dudas acerca de vocabulario. Muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Recordemos esparcir como la información para que el grupo no se vaya a cerrar por falta de estudiantes. ¿Sí? Thank you very much. See you next week. Goodbye. Goodbye, everyone. Goodbye. 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 Gracias.